qué tal amigos de bioquatic sean bienvenidos a un nuevo vídeo el que corresponde a la segunda parte de lo que sería el pez ángel hablando específicamente de lo que es la reproducción primero antes que nada recordemos lo anterior lo que se mencionó en el vídeo que vieron respecto a la madurez del pez ángel esto se da aproximadamente entre un tiempo de nueve meses a 12 meses aquí va a depender mucho de la variedad que tengamos la temperatura influye mucho en el desarrollo y la alimentación sobre todo va a implicar que nuestro pez se desarrolle óptimamente y llegue a una madurez sexual de manera correcta esto tiene que ver bastante con la con la calidad de la proteína de dicho alimento por eso es recomendable que utilicemos o alimentemos a nuestros peces ángel con alimento vivo ya antes mencionado en la lista del vídeo de los cuidados básicos del pez ángel la reproducción es un tema que abarca bastantes temas vamos a tratar de abarcarlos en su mayoría tocando puntos de gran importancia básicos y que va a depender de ellos que tengamos éxito en la reproducción de nuestros peces ángel ahora como les menciono en cada vídeo el reproducir a nuestros peces es una gran responsabilidad estamos teniendo en nuestras manos vidas que la naturaleza nos ha podido dar la oportunidad de cuidarlas dentro de nuestro hogar así pues correspondiendo a este comentario yo les quiero hacer mucho hincapié en que si quieren reproducir los peces no los no lo hagan desconsideradamente por nada más el objetivo de lograrlo consideren muchas cosas como el tener el alimento adecuado para los alevines para los padres y para el posterior desarrollo de todos los juveniles o crías que nos den estos padres porque porque muchas veces solamente los reproducimos tenemos la apuesta y no contamos con el alimento correcto y ahí nos estamos quebrando la cabeza de oye que podemos darles de alimento a los alevines ya se me murieron tantos y ya no logran ya no tienen tanto éxito en sus puestas posteriores es por eso que aquí yo les hago mucho hincapié ya tenemos los vídeos son 4 a 5 vídeos que tenemos sobre cómo hacer los cultivos de los infusorios este es primordial programen de favor programen sus reproducciones si la reproducción la planean hacer tal vez un 20 de mayo ustedes pueden programarse y poner el cultivo de infusorios 10 15 días antes para que ya esté bien maduro tengamos un buen cultivo de estos paramecios como primer alimento para los alevines esto es fundamental no se les olvide son datos de gran importancia realmente yo en lo personal estoy ayudando les estoy dando esa oportunidad de que tengan éxito en sus puestas considerando esto teniendo ya el alimento vivo que es el son los infusorios podemos ya empezar con los planes de reproducción primero y antes que nada hay que estar seguros de que nosotros tengamos una pareja de pez ángel como vamos a ver esto bueno prácticamente vamos a ver el leves rasgos característicos de cada género tanto en hembra como en macho la hembra es muy lo más típico es que es muy gordita tiene el abdomen muy muy abultado porque ahí tiene los huevos y entre lo que son las aletas ventrales y la aleta anal va a mostrar un tubo opositor hacia atrás como una papila curva hacia atrás que es el tubo opositor y en el macho lo característico es que es muy esbelto es muy activo es muy territorial además de que de igual modo entre las aletas ventrales y la aleta anal va a mostrar un tubo espermático terminación en punta además de que es muy esbelto como lo menciono recomendación aquí si yo quisiera que lo lo tomaran en cuenta no combinar variedades porque va a degradar la calidad genética de los alevines de los juveniles por eso no les recomiendo que mezclen ángel blanco o ángel oro con un ángel mármol siempre busquen que sea de la misma variedad ángel mármol con hembra ángel mármol ángel gold con ángel gold ángel koi con ángel koi ángel fantasma con ángel fantasma colas de velo perdón aletas de velo con aletas de velo etcétera pero que sean la misma variedad para que aquí tengan mayor calidad en la descendencia ok ya hablando de genética un poquito y de la alimentación estos son los rasgos físicos de cada ejemplar macho y hembra ahora vamos a hablar un poquito sobre la técnica de cómo dar a una pareja nosotros tenemos un comunitario ya antes comentado les recomiendo siempre tener una cantidad de entre 8 a 10 ejemplares juveniles y posterior que vayan a ir creciendo nosotros vamos a ir viendo que algunos de ellos se van a ir aislando un par de ellos se van a ir aislando y los demás los van a ir correteando para que no se acerquen a su territorio esto es indicador de que posiblemente tengamos una pareja cuáles serían las los problemas aquí es de que la hembra tenga huevos pueda poner huevos pero que el macho no los fertilice y aquí es una cuestión que nos pone a pensar que la hembra produce huevos pero qué pasa con el macho podemos hacer algo con el macho desafortunadamente no es estéril en esos casos cuando nosotros veamos que la apuesta los huevos se hacen blancos es porque el macho no es fértil y debemos de cambiar el macho no será una tarea fácil porque han estado toda su vida juvenil hasta los adultos juntos entonces va a haber cierta cierta diferencia ciertas distinciones entre ellos por lo cual la hembra no va a aceptar muy bien al macho pero no es imposible es muy raro que suceda esto pero considerenlo como el principal problema que puede haber dentro de la reproducción de estos peces vamos a ver un poquito de la técnica como les mencionaba vamos a ver qué es lo que necesitamos para llevar a cabo la reproducción del pez ángel ok bueno pues vamos a hacer un simulacro de cómo podemos llevar a cabo la reproducción del pez ángel vamos a requerir un espacio de 80 a 100 litros aproximadamente hagamos de cuenta que este es el acuario de 80 a 100 120 litros aproximadamente materiales indispensables un termómetro para verificar la temperatura que nosotros vamos a requerir durante la incubación de los huevos o de la apuesta indispensable termostato calentador lo que nosotros querramos utilizar pero siempre consideren los litros de agua si es de 100 litros podemos utilizar uno de 150 si es de 80 litros podemos utilizar uno de 100 siempre un poco más el cuataje en relación a los litros de agua un poquito pasado para garantizar que vamos a estar elevando la temperatura y aparte de que no perdamos temperatura durante la incubación de los huevos recomendación un filtro un filtro de esponja son muy muy buenos en estos casos se los recomiendo usar porque los los filtros de caja o de esquina suelen absorber suelen succionar los alevines y esto nos da problemas a la hora de la incubación bueno entonces este tipo de filtros vamos a elaborar un vídeo aparte para que ustedes vean cómo los hacemos de manera casera pero si tienen ya disponible algún filtro de esponja utilicenlo junto con una bomba de aire por supuesto conectan aquí en la manguera de la bomba de aire y va a funcionar funciona por vacío por esta esponja absorbe el agua y por el tubo va a subir el agua sale por aquí junto con el aire que se inyecta acuerdo vamos a utilizar aquí los materiales son variables para que ahora sí que se dé la apuesta en este caso yo utilizo una pequeña maceta de barro pueden utilizar una teja pueden utilizar un cristal y lo vamos a colocar de preferencia que sea en el centro el termostato es siempre indispensable en estos aspectos ponerlo siempre en el lado contrario al termómetro para verificar que la temperatura sea totalmente uniforme dentro del acuario y por último pues vamos a colocar nuestro filtro de esponja vamos a dejar a la pareja una vez que nosotros ya verifiquemos que tenemos una pareja y que ha dado huevos dentro del acuario comunitario nosotros vamos a asegurarnos de que esa pareja siga estable de acuerdo entonces nosotros vamos a preparar nuestro acuario ellos cuando están maduros ya sexualmente nos van a dar puestas de 15 a 20 días dependiendo la alimentación que nosotros les aportemos así como la temperatura y los cuidados la calidad del agua la filtración el medio entorno en donde se se desarrollan y todo esto va en relación a la al manejo que les demos de acuerdo entonces va a ser muy variable 15 a 20 días o hasta el mes nos van a estar dando una apuesta de acuerdo pero siempre y cuando nosotros les demos muy buenos tratos esto no va a ser siempre que porque les cambiamos bien el agua y les demos nada más dos a una vez de alimento va a significar que se va a reproducir obviamente si se van a reproducir pero no como uno lo espera consideren esto al final les doy unos tips de cómo cuidarlos de manera correcta y cómo van a lograr ciertos objetivos nosotros teniendo ya la seguridad de tener esa pareja instalamos nuestro acuario incubadora en donde básicamente los vamos a poner a ellos dos nada más cuidando de que tengan la mayor tranquilidad posible podemos colocar una pequeña luz muy tenue para que ellos pues consideren el cuidar a sus puesta el rato que estén con ellos pero no va a ser muy indispensable de acuerdo que estén lejos eso sí que esté lejos de las ventanas que no entre luz solar la luz solar es es un factor que predispone a que los huevos no se fecunden acuerdo y aquí lo ideal sería no que no pongamos nuestro acuario incubadora cerca de ventanas cerca de donde entre luz solar consideren esto porque podría inclusive dentro de lo que la embriogénesis ya dentro del huevo fertilizado puede llegar a tener un efecto mutageno en lo que es ya a la eclosión de los alevines podemos tener como resultado alevines deformes espina dorsal pues este deforme anomalías ya en el alevín en sí cuando nuestros peces ángeles es decirán reproducirse el los padres van a empezar a limpiar dicho dicho material que nosotros le hayamos puesto ya sea la pequeña teja de barro la maceta de barro la loseta o la hoja de cristal ellos van a limpiar la y eso nos va a dar como indicativo de que están preparando el sitio para el ovopositar más que nada la hembra van a reproducirse aquí nada más cabría resaltar que parejas primerizas puede que lleguen a comerse sus huevos por inexperiencia de los padres así que yo recomendaría sacarlos cuando terminen la apuesta digo es un acto un poco cruel pero si queremos asegurar una apuesta al menos creo que sería la buena oportunidad para que tengamos nosotros para asegurar que esa apuesta pues puede ser ahora sí que marcar la diferencia entre si los padres son buenos reproductores en referencia que el macho es fértil o la hembra es fértil ahí nos damos cuenta si los huevos quedaron fertilizados si va a haber alevines o no en posteriores puestas ya podríamos dejar que los los padres cuiden a los alevines pero mientras tanto les hago esa recomendación que la primera apuesta dejemos a los huevos incubar nada más y a esta pareja nosotros la podemos colocar en otro acuario auxiliar para que estén más tranquilos y así ellos ya no estén buscando en el comunitario aislarse en un lado y estarse estresando correteando los demás bueno entonces ya sería separarlos únicamente en un acuario para ellos dos y aparte del acuario incubadora y aparte de nuestro acuario comunitario esas serían las recomendaciones que yo les haría para que así aseguren una apuesta o que lleven el mayor número de alevines hasta la la etapa juvenil cuando la hembra empiece a opositar y el macho empiece a fertilizar o a fecundar los huevos va a ser crítica a esta situación en la cual nosotros no debemos de influir no debemos de tener tanta presencia o que ellos nos vean porque pueden estresarse y empezar a comerse los huevos entonces hay que vigilarlos pero muy muy poco no tan frecuentemente está esta actividad dura de una a tres horas aproximadamente no hay que presionarnos nunca nunca hay que presionar a los peces perdón hay que tener muchísima paciencia hasta llevarlos desde juveniles hasta adultos y conseguir entre nuestros peces una pareja como siempre les hago mención de los buenos cuidados ellos siempre nos agradecen en forma de reproducción tómenlo muy muy en cuenta tiempo de eclosión de los huevos aproximadamente de entre los tres hasta los cinco días según la temperatura yo hago la recomendación de tenerlos a una temperatura de 28 a 29 grados centígrados para que así el desarrollo sea rápido y sea de manera correcta porque si nosotros tenemos una temperatura inferior a esta recomendada podría haber ciertos defectos en los alevines podríamos tener de igual modo deformidades o problemas de nado futuros consideren esto como un factor importante el agua de donde la tomamos podemos tomar mitad de agua del agua donde tenemos a nuestros peces ángel adultos del acuario comunitario y mitad de agua nueva de acuerdo ya preparada con su acondicionador o con su anticloro y un poco sólo un poco de ver de perdón de azul de metileno para evitar la cuestión de las bacterias o de los hongos en los huevos no fertilizados una vez ellos terminen de opositar retiramos los padres dejamos los huevos que se incuben y nosotros ya preparados con el alimento primordial el principal que son los infusorios los paramecios esperamos cuatro días después de la eclosión de los alevines y empezamos a aportar este alimento nada más vamos a dar el agua yo les recomiendo que vean los vídeos de los de cómo hacer los cultivos y cómo alimentamos los alevines con los infusorios están aquí mismo en el canal de youtube de becuátex oficial y así es la manera en la que alimentaremos a los alevines de estos peces ángel durante cuánto tiempo una semana y media a dos semanas y media dependiendo la cantidad de alevines que hayan eclosionado posterior a ello vamos a dar lo que es el micro gusano de la avena por una semana anglilla de vinagre por otra semana empezamos a dar el naupio de artemia lo podemos eclosionar fácilmente también tenemos un vídeo en el canal de youtube de cómo eclosionar y recolectar el naupio de artemia para darlo a los alevines alrededor de un mes a un mes y medio porque pues porque tiene un mayor contenido de proteína de un 76 hasta un 85 por ciento que aquí hago la recomendación siempre que vayan a utilizar el naupio de artemia eclosionen lo que se van a lo que van a ocupar en un día las veces que le vamos a aportar al día los alevines va de 3 a 4 veces al día esto es fundamental porque están en una etapa de desarrollo muy muy rápido lo cual requieren la dieta más completa posible cambios de agua los cambios de agua si tenemos muchos alevines tenemos que hacerlos al menos cada tercer día de un 30 a un 35 por ciento si vemos muchos desechos podemos tomar una pequeña manguerita de las del aire y con esa vamos sifonando el fondo muy fácil muy sencillo una tarea de paciencia sobre todo pero que estas actividades muy fáciles de hacer van a asegurar el futuro el éxito de nuestra apuesta en sí de nuestros alevines si tenemos bueno una cantidad de alevines de entre 100 hasta 200 o hasta más va a ser necesario hacer cambios de agua de 30 por ciento cada tercer día si los tenemos si tenemos menos de esa cantidad podemos hacer cambios de agua cada 5 días cada semana de este porcentaje sifonando el fondo si hay desecho si no nada más extraemos la cantidad del agua y aportamos nuevamente agua nueva ya preparada con acondicionador con un poco de anticloro o ya sea en su defecto pues que utilicen el pentaviocard o el neutra estrés son productos muy buenos yo los recomiendo en lo personal de aquí ya va a diferir mucho en el crecimiento de los de los alevines ya van a empezar a tomar forma de ángel aproximadamente al mes mes y medio empiezan a crecer los más aptos los que se desarrollen más rápido los que se desarrollen un poco más lento van a ir variando los tamaños hay que ir separando por acuarios los tamaños los más grandes con los más grandes los medianos con los medianos y los más chicos con los mil los más chicos porque aquí vamos a tratar de igualar los tamaños en conforme a las veces de alimentación por ejemplo los más grandes son los que consumen más vamos a reducir un poco ya en una edad de tres meses vamos a darles tres veces al día alimento vivo a los medianos cuatro veces al día alimento vivo y a los pequeños de cinco a seis veces de alimento vivo al día es indispensable porque así vamos a ir igualando las tallas estos son tips muy muy básicos pero de gran importancia para lograr éxito en ellos qué más podemos decir acerca de la reproducción del pez ángel ok los tips estos tips los pueden considerar ya dependiendo su criterio yo se los doy o se los aportó porque me gusta que consideren esto como recomendaciones que yo hago de manera libre por experiencia propia yo les hago saber antes que nada hablemos de la preparación de los padres esto es fundamental porque va a determinar si los huevos de la hembra y la esperma del macho van a tener gran calidad van a ser muy fértiles o van a tener muy buena estructura morfología etcétera que determinen la calidad de los alevines futuros bueno la alimentación creo que es uno de los temas en el cual va a tener mucha mucho mucho impacto perdón dentro del desarrollo de los padres recomendado utilizar alimentos vivos de preferencia artemia salina durante un mes cuando nuestros peces ya sean adultos utilizar artemia salina durante un mes completo alternando lo con alimento comercial por ejemplo podemos dar tres veces alimento vivo y una vez alimento comercial aportarles una cantidad perdón una calidad de agua con un sistema de filtrado que podemos manejarlo ya por un filtro de cascada por un filtro canister o por un filtro wet dry que nosotros hayamos elaborado pero siempre mantener cuidado en este aspecto por los cambios semanales quincenales del 30 por ciento de agua para que así garanticemos que ellos están sanos en cualquier condición de enfermedad no es recomendable reproducirlos porque están inmunodeprimidos están estresados y si los llevamos hacia la reproducción puede que mueran por un estrés fulminante en ellos si están enfermos y se recuperan yo recomiendo dejar una un tiempo de recuperación de dos a tres meses para así asegurar la salud de los dos tanto macho como hembra aportarles un buen espacio para la reproducción como lo habíamos mencionado de entre 80 100 120 litros aproximadamente además de no estresarlos tanto con movimientos bruscos dejarlos los más tranquilos posible para que así ellos estén más cómodos en su entorno y lleguen más fácil a reproducirse otra de las cosas sean pacientes sean pacientes y organizen su tiempo referente a preparar el alimento vivo para los alevines esto es de tiempo esto lleva tiempo esto lleva paciencia y responsabilidad si no tienen tiempo pero quieren reproducir mejor ni lo hagan en serio esa es la mejor recomendación que yo les hago porque no van a lograr nada van a gastar dinero y al poco rato van a terminar dándose de baja en este hobby de acuerdo creo que es una de las recomendaciones más serias que yo hago aquí porque pues si realmente lleva mucha responsabilidad lo hemos visto y se ha comprobado por esta por otras cuestiones en la cuestión de los los alevines para el levante sugiero utilizar el neoplo de artemia por tres a cuatro meses y de ahí podemos aportar otros alimentos vivos como la dafnia como el gamarus tubifex dándole un buen manejo y empezar a dar alimento comercial para que así pues no tengamos muchos gastos en los alimentos vivos y pues bueno creo que sería toda la cuestión de manejo de los juveniles y de los padres reproductores así como pues las condiciones de sanidad las condiciones de algunos problemillas que podemos tener en nuestras parejas de padres de pez ángel y algunos algunas cuestiones de alimentación que consideraremos para tanto con los alevines como con los padres si tienen alguna otra duda con muchísimo gusto comentenla aquí en el apartado de comentarios de youtube hagan sus observaciones sus dudas comenten las si te nace darle un me gusta a este vídeo y compartirlo muchísimas gracias yo te invito en lo personal a que te suscribas para seguir recibiendo grandes tips e información muy completa experimentada y sobre todo de gran apoyo y soporte para este bonito hobby que es la acuariofilia ornamental también visítanos en la página de facebook de beaquatics oficial en donde pues podrás encontrar información sobre este mundo de la acuariofilia ornamental así como también poder consultarnos cualquier tipo de información de la cual tú requieras muchísimo gusto nosotros te la aportamos y realmente les quiero agradecer a todos los amigos de beaquatics que nos ven que de verdad nos apoyan que nos siguen que nos siguen dando ánimos viendo estos bonitos vídeos muchísimas gracias por ser ya más de cuatro mil cuatrocientos suscriptores muchísimas gracias por seguir viéndonos por en mandarnos saludos desafortunadamente como les hacía mención en el otro vídeo no puedo ya saludar específicamente a algunos amigos porque son bastantes pero voy a tratar de hacerlo periódicamente realmente se me olvidan y ya somos bastantes amigos de beaquatics muchísimas gracias también por eso por su confianza por sus consultas y pues esto créanme que entre más bien los vídeos más me motivan a sacar temas ya un poquito más complejos en vídeos próximos hablaremos sobre la reproducción selectiva del pez guppy del pez beta del pez japonés entre otro tipo de reproducciones así como fichas técnicas del pez cebra del pez japonés otros tipos de peces que podemos tener fácilmente nuestros acuarios y también vamos a seguir haciendo pequeños vídeos de filtros caseros que podamos elaborar filtro de esponja filtro de caja en filtro canister etcétera podemos tener este tipo de temas bueno pues yo espero que les haya gustado este pequeño vídeo mucha explicación muchas palabras pero información clave para garantizar todo esto que les comento muchísimas gracias me despido alejandro padilla pero córtex oficial mundo córtex a tu alcance todo esto que nos vemos en el próximo vídeo bueno 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 bueno